Sergio Llúfera, buenas tardes. Buenas tardes. El domingo tiene, bueno, el sábado, el sábado tiene un derbi de los tradicionales del fútbol regional, aunque el Águila aporta el equipo filial. Sí, bueno, sabemos que es un día histórico para la localidad de Águila, que se enfrenta al vecino, al Lorca, y como siempre viene siendo David Duval, es el primer equipo que se enfrenta al Lorca y ahora somos el filial, así que, bueno, yo creo que Águila tiene que estar contento por tener su filial en tercera división. ¿Cómo se prepara este partido? Bueno, pues igual que cualquier otro. Llevamos toda la semana viendo a Lorca, sabemos que es un equipazo, sabemos que te puedes jugar de diferentes formas, porque dependiendo del perfil de jugador que saques, te puedes jugar de una forma o de otra, pero bueno, estamos trabajando toda la semana respecto a eso y creo que llegamos preparados para intentar sacar algo positivo en el arte de Carrasco. Pero no me negará que es un partido totalmente diferente a cualquier otro. Bueno, para mí realmente no. Sí que es verdad, para la gente de Águila puede ser algo diferente. Para nosotros lo preparamos todos los partidos exactamente igual. Sabemos que vamos a un campo muy bonito, un campo que no lo hay en tercera división, con un recién resembrado que va a ser una alfombra si todo sigue como está. Así que, bueno, contentos por ir a jugar a un estadio así y ya te digo, intentar sacar los tres puntos como sea. ¿Le da cierta pena que la coincidencia en horario con el primer equipo reste afición de Águilas que se pueda desplazar a Lorca? Sí, es una pena, es una pena que un partido así histórico para Águila no pueda ir nadie a vernos, bueno, o menos de la que esperábamos porque seguro que se hubieran desplazado muchísimos aficionados, pero bueno, al final cada uno juega sus cartas. No sé por qué circunstancias ha sido, pero ha tocado coincidir y afrontamos el partido de tal manera. ¿Cómo tiene al equipo? Bien, si no pasa nada seguimos con la baja de Xavi. Yared no va a llegar, pero el resto están todos, están con ganas de que llegue el sábado y ya te digo, si no pasa nada estaremos con la plantilla completa, no sé si el primer equipo se lleve algún jugador. Un equipo joven como el suyo, él aprende a madurar partidos como lo hizo el pasado domingo ante el Santomera, ¿eso le beneficia? Bueno, llevamos un equipo joven mezclado con varios veteranos que es lo que nos hace saber madurar ese tipo de partidos, de tener esa paciencia, de tener esa tranquilidad y de no ponernos nerviosos cuando, por ejemplo, la semana pasada el balón no entraba, las ocasiones no llegaban. Pero bueno, estamos trabajando sobre eso y yo creo que el equipo está reaccionando bien y está teniendo paciencia y sabe que en cualquier momento generamos ocasiones y que somos muy peligrosos en la parte de arriba y en algún momento puede llegar el gol. Visitan a Lorca, que en los últimos partidos no está teniendo los resultados esperados. ¿Espera psicológicamente jugar también con la ansiedad de esa obligación de ganar de Lorca Deportiva? Puede ser, puede ser, pero sí que es verdad que los dos partidos vienen de dos derrotas contra Molinense y contra Santomera, pero son partidos que se deciden por pequeños detalles que quizás no merezcan perder, aunque al final los puntos se los lleva el rival. Y bueno, yo creo que al jugar en casa, conforme vayan pasando los minutos, ellos pueden ponerse un poquito más nerviosos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, centrarnos en lo que hemos trabajado durante la semana y yo creo que podemos sacar algo positivo allí.